¿Qué es la gran confusión de la propiedad privada? ¿Qué es la propiedad privada? ¿Qué es la propiedad privada? ¿Qué es la propiedad privada? Y nosotros fuimos quienes frenamos esa obra ahí y pedimos que se mueva el lugar. Nada, quiero transmitir esto a la gente, me encantaría que Ana pueda acercarse a conocernos, a charlar con nosotros, ver de qué manera podemos sumar con el tema de la playa, porque pareciera que nosotros nos ponen en una posición en la cual nos aprovechamos del lugar, de la gente, de los espacios públicos. Y no es así, yo soy de acá, de toda la vida, me encanta la naturaleza, me encantan los espacios públicos que tenemos, me encantaría que tengamos baños públicos en la playa, me encantarían un montón de cosas. Que no suceden, que haya limpieza en las playas, tampoco suceden, nosotros hacemos un montón de cosas que no se ven. Y bueno, por ahí transmitirlo a la gente, porque es muy fácil leer una nota así en el diario y engranarse y empezar que no y que, bueno, todo lo que se comentan en las redes sociales que todos lo vemos. Y que creo que como sociedad, si primero hablamos antes de atacar y dialogamos y tratamos de sumar, va a ser mejor para todos.